Ahora me doy cuenta que la quiero Ya es tarde porque ella se marchó Tan solo por mi culpa la he perdido Y tengo que sufrir este dolor Momentos tan hermosos que vivimos Hoy solo son historias nada más Historias de un amor que ya se ha ido Yo sé muy bien que nunca volverá Y ahora vivo de recuerdos Y recuerdos que me hieren Porque aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Pensar que puede estar en otros brazos Y yo en silencio con mi soledad Pagando por mi error y con el castigo Fatal de ya no verla nunca más Cualquiera gana o pierde en esta vida Y así es que yo perdí su corazón Por esas cosas tristes del destino Hoy ando por el mundo sin amor Y ahora vivo de recuerdos Y recuerdos que me hieren Pues aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Y ahora vivo de recuerdos Recuerdos que me hieren Pues aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Y ahora vivo de recuerdos Y recuerdos que me hieren Pues aún la quiero Gracias a tu amor Me siento feliz No quiero pensar Que seré sin ti Tengo la ilusión Que voy a vivir Siempre al lado tuyo Mi último suspiro Será para ti Porque te quiero tanto Que en mi rostro se nota La felicidad Es hermosa la vida Cuando al fin sentimos Amor de verdad Tus palabras son trinos Cuando compartimos Nuestra intimidad Y no seas tan feliz Cuando dices que sientes Lo mismo que yo Porque te quiero Porque te quiero tanto Que en mi rostro se nota La felicidad Es hermosa la vida Cuando al fin sentimos Amor de verdad Tus palabras son trinos Cuando compartimos Nuestra intimidad Me siento feliz Cuando dices que sientes Lo mismo que yo Gracias a tu amor Gracias a tu amor Hoy puedo decir Que lo tengo todo Con tenerte a ti Tengo la ilusión Que voy a vivir Siempre al lado tuyo Mi último suspiro Será para ti Porque te quiero tanto Que en mi rostro se nota La felicidad Es hermosa la vida Cuando al fin sentimos Amor de verdad Tus palabras son trinos Cuando compartimos Cuando compartimos Nuestra intimidad Y no seas tan feliz Cuando dices Que sientes Lo mismo que yo Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Que en mi rostro se nota La felicidad Es hermosa la vida Cuando al fin sentimos Amor de verdad Tus palabras son trinos Cuando compartimos Nuestra intimidad